El GPS indica 3.020 metros El jeep se ha portado excelentemente bien, hemos hecho las detenciones respectivas para que se enfríen, al igual que el jeep de sus amigos que vienen más atrás El pipo de agua que se convierte en sol Que hermosura, justo para mi filmación Grande Aquí vamos a 4.361 metros de altura Vamos ya pronto a llegar a Laguna Verde Vamos a esperar a los muchachos que se quedaron Ya vamos subiendo a Tejos Campamento que está ubicado aproximadamente a 5.900 metros Nosotros estamos en Atacama a 5.200 Se ve una huella bien marcada vehicular El GPS indica en estos momentos 5.400 metros Alejandro va adelante Yo voy siguiendo a los muchachos ya que vienen subiendo a la primera cuesta Bien pesadita Ahí se ve el campamento Atacama Y el hermoso antiplano chileno Y el hermoso antiplano chileno Estoy a la espera de Carlos Echegaray Que fue el único que tiró para la cumbre Me comuniqué por radio con él hace unos minutos Viene bajando con Alessandro El venezolano que vive en Islas Canarias Está casi totalmente tapado el volcán Aquí está el refugio Tejos Donde pasamos la pésima noche Y hacia el fondo del valle Hacia donde tenemos que bajar Está absolutamente cubierto con nubes negras Así que lo más probable es que haya otra tormenta eléctrica El clima ha sido bastante adverso Y eso, a la espera de Carlitos Que ya le debe faltar poco Raúl 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.